En las mañanas, tu corazón no late, vibra. No, tremendo show, bonito light. Versiones inaceptables. ¡Hables! Bandeja paisa con lentejas. Esa es una versión inaceptable. Bandeja paisa. Pero debe saber rico, Maxito. ¿Será que sí? No, 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 no. Entendí, o sea, revolver el frijol con... Sí. No, 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 eso es doble bomba atómica, mi amor. El calzoncillo queda, pero divino. Cambiar el frijol por la lenteja. Ah, es cambiar el frijol con lentejas. Ah, yo pensé que era unir el frijol y la lenteja. Pero ya no puedes... Bandeja paisa con lentejas. Ya, deja ese, bandeja paisa. Yo estaba trabajando en Miami, me acuerdo, y ahorrando para una bandeja paisa en la fonda de ese lugar, que carísima. Y lo logré. Y llamé a domicilio y tráigame una bandeja paisa, señor, que me lo merezco. ¿Cómo la pidió? En inglés, en inglés. Solo dije, no, 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 en la fonda paisa de allá, uno llama en español. Y me trajeron una caja, la abrí, y en vez de frijoles había lentejas. No, no, no me dijo eso para mí. Ay, no, eso como da de rabia. Max cuenta eso con una melancolía. Véngalo a abrazar. Chicharrón, lajada, huevo, chorizo, carne molida, arroz, ensalada y lentejas. No, Dios mío, imagínense, mira. Y el chicharrón estaba bueno. No, no, yo no sé, pero una bandeja paisa no es con lentejas. Es una versión inaceptable como este conteo que arranca ahora. Top número 10. Versiones inaceptables. ¡Hables! Esta. Contigo es amor, con ella es puro sexo. No, 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 no. No, 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 no. Versión inaceptable. Pero la aceptan mucho. ¿Será que sí? Claro. Por guiones de telenovela, claro. Pero, claro, David, ¿usted todavía duda que acepten esa versión? Sí. Me da una piedra con David porque se hace el idiota ahí. Oye, es que David me dice. ¿Cuántas se ha echado a la abuela? ¿Qué? David, David es tan solapado que ustedes me lo han dicho. O sea, la que se come de primero no es de la cuadra porque le parece tenaz. ¡Hables! Ay, mira. Número 9. No, no, pero, 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 sí, sí, inaceptable. Hables. No, no, no. A ver, siga, Max. Y en vivo y en directo, como es la escena que pintan las novelas. Abre la puerta y, no, 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 es que con ella es sexo, mi vida. Y sale corriendo en pelotica. Inaceptable. Versiones inaceptables. Top número 9. Escuchen esto. Una nueva versión de software para lentejear el smartphone o el hardware. Eso es inaceptable. Inaceptable. Es una versión inaceptable. Les traduzco el idioma principal en español. Gracias. Que usted actualiza, por ejemplo, el sistema iOS o el sistema Android y resulta, o el sistema de Windows y resulta que le queda el computador peor de lo que estaba. Ese aviso que dice, hay una nueva versión para actualizar su sistema. Qué piedra. Es mejor que le dé X porque donde lo actualice, hasta ahí llega. Eso con iOS no pasa. Todo está diseñado para que se le seque el celular con ese nuevo sistema. Pero a mí sí me parece, yo no sé, yo no sé si será cierto o no, pero a mí me parece que, ¿por qué los computadores de un momento a otro empiezan a volverse más lentos si uno, es decir, con el simple tiempo? Yo sé que algunos se cargan con mucha información. Yo creo que es el desgaste natural del aparato que tiene como un ciclo de vida para que la gente, la sociedad del consumo, ¿no? Pero yo sí siento que dentro de las actualizaciones, como que hacen algo allá de fondo para que se alentejen y no digan, uy, esto ya está muy lento, tengo que ir a comprar otro. Se alenteje, ese es un nuevo verbo, yo me alentejo. Se alenteja, se alenteja. No, pero totalmente es cierto. Uno está feliz con su celular viejito hasta que le da click a la actualización y eso ya no anda ni mu. Entonces, no, 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 versiones inaceptables, inaceptables, los odio. Una amiga por WhatsApp pregunta que si, o dice que a ella le dieron una vez una bandeja paisa con carne asada en vez de carne molida, ¿eso es inaceptable, Maxito? ¿Usted qué es paisa? No, 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 ya la proteína viene en gran variedad, ¿cierto? Sí, en grano y en carne. Por eso, pero digo, carne asada. A veces viene carne frita, a veces carne molida. Yo prefiero la carne molida, en polvo. Uy, sí, en polvo, en polvito. A veces el chicharroncito viene, ¿cierto? Así como fritico, en cuadrito chiquitico encima de los frijoles. Yo tengo un restaurante acá. A veces viene entero con 18 patas. Con tal de que tenga frijoles, es la esencia de la bandeja paisa. Cuando vengas acá, Max, te va a llevar a un sitio que quedaba saliendo de Bogotá para los chicharrón, pero es una diadema grande. Es una delicia. Con diadema y todo. Top número ocho. Versiones inaceptables. ¡Hables! No, 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 no. Ese moquito, diga banano más. No, no, no. Banano. ¿Tiene gripa? No. A ver, a ver, a ver. Diga. ¡Ay, no! ¡Qué asco! El yo, yo, el yo. Versiones inaceptables. ¡Hables! Esta, esta. Uy, jefe, no me rindió la semana, hermano. ¡No, mentiras! Es una versión inaceptable. Se la pasó toda la semana en Facebook. ¿Qué? Facebook. Y el ingeniero de sistema sabe que usted se la pasó en Facebook. ¿Cuántas horas se la pasó en Facebook? Y le pasa al jefe el reporte. Para que aprenda. Ese sabe. Ese sabe. Total, total. Top número siete. Uy, siete. Versiones inaceptables. ¡Hables! ¡Hables! Gracias, David. A ver. Inaceptable. Una novela de la vida de Jaime Garzón. Con el momento histórico de la TV. Con crisis de historias, guionistas y, sobre todo, productores de pelucas. ¡No, no, no! Inaceptable. Vargas, usted que trabaja en televisión. ¡Inaceptable! ¡Bórremelo a todo! Inaceptable. ¿Por qué les queda tan difícil a las producciones hacer pelucas que se vean...? Y exclusiones. Pelucas y exclusiones. Yo creo que eso se ve por presupuesto de producción, tal vez, o por las... ¿El de pelucas? Sí, porque es que de todos modos, digamos, yo lo digo porque por la red no otra vez nos disfrazamos y toda la vaina. No, no, no. Pero ustedes quedan muy lindos, sobre todo. Total, porque es que el director dice, no, hay que meterle billete a la vaina, entonces hay que meterle billete, ¿qué más se hace? ¿Pero la peluca? Y en televisión, pues, todo es caro, entonces hay que meterle la vaina. Yo decía, fácil en la novela de la selección hacer la peluca de Higuita, pero ni esa, ni la de Higuita. A mí me pareció divina. Higuita, pues. Claro, por lo que a usted le gusta, Higuita. Pero, oiga, pero hablando, pero ahorita que dice Max sobre el tema de Jaime Garzón, por ahí escuché que la hermana, por ahí leí en un artículo por internet que la hermana no quiere porque es que vendele la historia. Esa vaina es para ser un documental, la vaina es una buena película. Sí, pero la plata, la plata, la plata y el mono, sí, ya que ella no sepa hacer nada. Nosotros dos hermanos ya firmaron, la hermana que ha sido la vocera de toda la vida, ella no firmó. Pero igual la van a hacer. Háganla, háganla, háganla. Top número seis. Versiones inaceptables. ¡Hable! Cualquier anglo pop que quiera entrar en el mercado con beat reggaetonero en sintetizador. No, eso es una versiones de la vez. Yo le tengo el ejemplo. Beat reggaetonero. Yo le tengo el Paris Hilton. Ay, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, 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 ah. Tu corazón no late, vibra en las mañanas.